noticias del momento. La noticia del momento está en Chile que ha aprobado la jornada laboral de cuarenta horas semanales en ese país. Porque hoy día ha quedado demostrado que aunque algunos pensaran que era imposible avanzar en una mejor calidad de vida para las y los trabajadores de nuestro país, sí se puede. Han sido largos seis años para que lleguemos a la jornada laboral de cuarenta horas. Y además está una demanda que viene desde hace muchos años atrás de alrededor de la década del cuarenta en el mundo. Desde mil novecientos cuarenta en adelante. Y aún así algunos pensaban que no iba a ser posible. Quiero decirles que es un momento muy importante, nuestro presidente Gabriel Boric nos ha pedido que lo llevemos adelante. Pues ahí la tiene, es la voz justamente a esta hora, hace algunos minutos justamente cuando el Congreso de Chile aprueba en reducir esa jornada laboral semanal de cuarenta y cinco a cuarenta horas, pues aparece la voz justamente de quien es la ministra de trabajo en ese país. Y entonces, pues como en todo tipo, en todo este tipo de aprobaciones que hace el Congreso, bien sea aquí o en cualquier latitud, en cualquier parte del mundo, pues ha habido debate alrededor. Ana María, hay quienes, por supuesto, están de acuerdo y hay quienes no. ¿Quién es nuestro invitado a esta hora en Contrarreloj? Sí, Rosario, como usted lo menciona, tenemos invitados ahora para hablar de este tema tan importante en el sur del continente. A esta hora nos acompaña el subsecretario del trabajo, Giorgio Bocardo. Señor Bocardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la W, ¿Cómo está? Hola, Rosario, Ana María, un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando ahí en la hermana de República de Colombia, ¿Cómo están? Muy bien, gracias, señor Bocardo, ¿A partir de cuándo va a ser efectiva esta decisión? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar la jornada laboral de cuarenta horas en Chile? Bueno, lo primero hay que señalar que lo que se aprobó fue una reducción de la jornada laboral de cuarenta y cinco, cuarenta horas a todos los tipos de trabajo que están afecto al código laboral y hemos diseñado un esquema de gradualidad que va a permitir que una vez tan ocurrida la aprobación de la ley durante el primer año se reduzca en una hora la jornada laboral, en el tercer año dos horas y en el quinto año dos horas más. Lo que no obsta y a que muchas empresas y es lo que está ocurriendo acá en Chile empiecen a adelantar la reducción de jornada laboral, sobre todo en en empresas que tienen más facilidades para hacerlo y aquellas que tengan un poco más de dificultades van a requerir de de más tiempo, pero hemos dado esta gradualidad de cinco años para, por un lado, ir asegurando que la reforma, la reducción de jornada se lleve adelante, pero también con responsabilidad económica y también protegiendo sobre todo a las pequeñas y microempresas. Fueron parte de las claves que nos permitieron finalmente aprobar este proyecto y cumplir con una de las promesas más emblemáticas del presidente Boric y de nuestro programa. Subsecretario del Trabajo de Chile, es decir, para la implementación, un trabajador debería, si lo entiendo bien, llevar por lo menos cinco años en ese trabajo para lograr esa reducción de cuarenta y cinco a cuarenta? Esa sería la manera como se implementaría? En términos de un máximo tiempo, sí, efectivamente, esos trabajadores van a pasar de cuarenta y cinco a cuarenta horas en un en un esquema de máximo cinco años, como te lo explicaba, tal cual. Sí, señor subsecretario, ¿de qué manera reciben esta noticia los gremios de los empleadores de, pues, del trabajo en Chile? Mira, una de las claves para que este proyecto se aprobara, porque hay que recordar que este proyecto lleva varios años en el parlamento, nosotros lo retomamos ahora este último año, y el clima de diálogo respecto a esta reducción de jornada cambió bastante, hace cinco años atrás, la negativa de ciertos actores empresariales y de parte de la de la de la oposición hoy día eran bien refractarias a este proyecto, pero el diálogo tripartito que realizamos en el en el gobierno y colocar a empleadores y trabajadores sindicalizados a poder dialogar sobre la reducción de jornada, permitió que las indicaciones que hicimos como ejecutivo al proyecto de ley contaran con mucha legitimidad social, y al mismo tiempo este es un proyecto que ciudadanamente también tiene mucha valoración, entonces, ese diálogo previo a enviar las indicaciones a desde el proyecto al parlamento permitió que una parte importante de los parlamentarios se sumaran a esta iniciativa, los que en su momento habían sido opositores al proyecto, y después con con el diálogo político en el congreso, finalmente se permitió que el día de hoy se se apruebe este este proyecto, pero hoy día creemos que tanto por las medidas que hemos incorporado en en la iniciativa de apoyo a las pequeñas empresas, algunas medidas que se adaptan a a distintas realidades productivas han hecho que la sintonía y el y el apoyo a este proyecto sea importante y que que hoy día tanto empleadores como trabajadores en general respalden esta iniciativa de gobierno. Una de las críticas que se le ha dado al proyecto tiene que ver justamente con que no se implementaría de manera inmediata como lo estábamos conversando, sería esa aplicación se 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 vendría dando de manera ¿cómo decirlo? Sí, se va dando gradualmente, ¿no? Se va dando gradualmente, empieza con tres años como usted nos lo iba diciendo hasta llegar a los a los cinco años, pero habla usted de algunas posibilidades que tendrían algunos sectores empresariales de empezar a implementarlo antes si contaban con el recurso para hacerlo. ¿Eso podría funcionar de esa manera? ¿Eso hace parte de eso que se aprueba hoy en el Congreso de Chile? Por un lado, y como como se ha hecho en distintos países del mundo esta reducción de jornadas, por lo general se lleva adelante a través de una reducción gradual que se ajusta más o menos a una hora por año. Es como se hizo en los países de la OCDE y en otros países del mundo donde esta reducción de jornadas ha sido exitosa. En ese contexto hay que señalar que lo que plantea nuestro código laboral es un mínimo y por lo tanto hay muchas empresas, y así ha ocurrido durante el año anterior y este año, que voluntariamente decían adelantar la reducción de jornadas. Esto en parte porque para muchas empresas hacer tres cambios durante cinco años a veces es más disruptivo, en otros casos porque los sindicatos lo negocian colectivamente, o no que es de mutuo acuerdo de empleadores y trabajadores. Pero lo importante, y es la la señal que hemos recibido, y además como vení observando que que la jornada se viene reduciendo en Chile, hay muchas empresas que que van a seguir reduciendo de manera adelantada la jornada, pero aquellas que tengan más dificultades, y de ahí la la propuesta de gradualidad, van a tener estos cinco años con el objetivo también de avanzar en una reforma que tiene un beneficio objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas, pero con responsabilidad económica y con tiempo importante, sobre todo para aquellas empresas más pequeñas tengan suficiente tiempo y herramientas para poder reducir la jornada. Sí, con esta decisión se toma en cuenta la posibilidad de reducir los días que se trabajan a solo cuatro, como se está haciendo en el resto de países del mundo. Mira, en Chile, por con ley, efectivamente, la jornada se podía distribuir entre cinco y seis días, y además nosotros tenemos un tope máximo de diez horas que se pueden trabajar en un día. Entonces, al reducir la jornada de cuarenta y cinco a cuarenta horas, es posible hoy día poder trabajar cuatro días, un máximo de diez horas, y tener tres días de descanso. También vimos cómo en otros países eso se está implementando, sabemos que ha sido bastante exitoso, aquí en Chile también es algo bastante valorado la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, y en ese sentido, en un esquema de cuarenta horas, es posible y además sabemos que tiene múltiples beneficios, tanto para las empresas como para los trabajadores, poder tener que esta posibilidad de trabajar cuatro días a la semana. Es una tendencia que vimos que estaba ocurriendo en otros países, pero nos pareció que en un contexto de cuarenta horas era perfectamente factible alcanzarlo, y fue una de las indicaciones que se aprobó el día de hoy, y iba a ser una posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres. Pues, señor subsecretario del trabajo de Chile, Giorgio Bocardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contrarreloj. No, muchas gracias a ustedes también por poder estar contando la experiencia chilena y como también el programa de gobierno, un programa de transformaciones que lo que busca también es mejorarles la calidad de vida a las personas, avanza, en ese sentido también, siempre es un privilegio poderle estar contando también cómo cómo avanza la agenda de de gobierno del presidente de Boric. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes también de de entender, Ana María, cuánto se trabaja en América Latina, es decir, cuál es el panorama que tenemos en otros países en el mundo, incluido el nuestro, se habla actualmente mucho de los trabajos no lineales, ¿no? Como que después de la pandemia hay algunos modelos que algunas empresas estarían apropiando y dicen como, bueno, usted maneje su tiempo como mejor le parezca, lo importante es el resultado, que en el caso como el nuestro, en casos como el nuestro, pues no funciona, porque nosotros tenemos un trabajo que amerita estar en contacto ciento por ciento con el micrófono cuando se está en vivo y en directo, pero hay otros trabajos en los que se podría tener un poco como esa ese tipo de jornadas no lineales, a ver, ¿usted tiene alguna data? Sí, Rosario, pues justamente aquí en Colombia también se aprobó la reducción de la jornada laboral a inicio de este año, ya no se van a trabajar cuarenta y ocho horas a la semana, sino que serán cuarenta y siete, pero esta decisión tendrá, bueno, se va a hacer efectiva a partir del quince de julio de este año, es decir, ya está aprobada la reducción a cuarenta y siete horas, recordemos que en Chile estaba en cuarenta y cinco, redujeron de cuarenta y ocho a cuarenta y cinco en el dos mil cinco, y va a empezarse a ser efectiva a partir del quince de julio de este año. Ah, yo había entendido que era del quince de julio del otro año. No, 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 del dos mil veintitrés. Ok, bueno, pero igual, es una hora, es apenas una hora, y no sé qué tan cercanos estamos en Colombia a adoptar ese tipo de medidas en algunas empresas que entiendo ya lo han venido haciendo, pero no es su mayoría. ¿Qué más tiene por ahí, Ana María? No, no, igual, pues Rosario, usted te recordará lo que hablábamos justamente hace unos días aquí en Contrarreloj del informe que salió de la OCDE, donde se menciona que Colombia es el país más madrugador del mundo, pero también asimismo, el más ineficaz. Sí, pero que tenía que ver, y lo hemos mencionado mucho más con el tema del transporte, que en definitiva, se madruga demasiado acá, porque no tenemos un buen sistema de transporte en la mayoría de las ciudades. Sí, claro que, Rosario, le doy un último dato un poco rápido, y es que en Colombia el promedio de horas semanales trabajadas está sobre las cuarenta y un horas punto siete, casi cuarenta y dos horas. Ahora, en Chile, que redujeron la jornada a cuarenta horas, el promedio es uno de los más bajos en la región, en enero del dos mil veintitrés, este promedio dentro de las personas empleadas, se encontraba en treinta y seis punto ocho horas a la semana trabajadas. Sí, lo que pasa es que el sábado también se cuenta como un día laboral en nuestro país, por eso se hace la cuenta del seis por ocho, y no del cinco por ocho, que la mayoría de gente sí trabaja los sábados en Colombia, aunque uno normalmente pareciera que no, usted sale un sábado y está lleno. La gente está trabajando en sobre todos los comercios. Sobre todo el comercio está abierto el sábado, entonces la gente trabaja de lunes a sábado y está el seis por ocho, y le da el, ahí le da el cuarenta y ocho, y ahí vendría esa reducción de es ahorita, de es ahorita que mucha gente está esperando. Bueno, la noticia del momento que se genera a esta hora desde Chile. Encontrarlo.